A Plague Tale Innocence Voy a romper un palo por la duda No sé si prenderlo No, no me deja ayudarlo Por eso No hay más nada acá, ¿no? No, creo que no Eh, ahí había algo Gente, si me ven con cara de Muy pasado, de rosca Después me levanté a las 5 de la mañana para ver el MSI Tienen toda la serie de subida ahí Tienen toda la serie subida al canal Tres capítulos De... De nada, la final Que fue una paliza Terrible ¿Y qué pasó hoy? Que no hay fairy tale ni demon slasher? Falta tincho Estuvo durmiendo todo el día y ayer salió Entonces, bueno, nada, estaba esperando el secreto para ver fairy tale Esto ya lo vi ayer, ¿no? Esto ya lo vi ayer, el tabardo de cruzada ¿Cuál es? Este Tú, 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 yo lo habíamos leído ayer Eh, seguimos Por acá Eh, un kit de reparación, mira ahí ¿Puedo construir algo? Fuck Me voy a llevar acá Esto Necesito una mesa de trabajo para hacer mejoras Ah, y puedo hacer un surrón Bolsa de munición Eh... Yo... Día munición acá Que se pueden insertar en los proyectiles como yo facilidad No sé, me parece que este es mejor, pero bueno, no sé Daño por... Por... Capacidad de balas ¿Me dejas pasar por acá? ¿Me dejas? ¿Me dejas? No me dejas, ¿no? ¿Y dónde? Por acá no creo que sea Por allá creo tampoco Acá no hay nada Si sé por donde vinimos Por donde vinimos, ¿realmente? ¿Por donde vinimos, realmente? Espero que no me gusten los huevos Voy a esperar que le voy a bajar un poquito de volumen Porque creo que le subí hoy para la... Para... El MSI Y no creo que escucho muy fácil Vamos a tomar dos llamanos de lento O sea, tirón Este señor que está... Pasando en paz ¡Arra la llave! Vamos a otro paro Dame Tironito, tirotito ¿Fuera? ¿Fuera? Sí, derecho ¿Fuera? Sí, derecho Ah, ahora sí me deja No era que no estaba allá Ver que no estaba el chaboncito ¡Ah! Ahora sí me deja No era que no estaba allá Era que no estaba el chaboncito La cripta ¿Por qué estaba mirándolo? ¿Por qué estaba mirándolo? ¡Oh! Soga ¡Sí! Bueno, me parece que vamos a poner la munición Me parece Creo que es lo más interesante No es malo No es malo No es malo Y creo que yo no tengo para más nada ¿No? ¿Qué pasa? No, no tengo para más nada Bueno, estamos bien Acá atrás hay algo? No, no hay nada Bueno, pues seguimos Vamos, te voy a ayudar Sí Estoy incómodo Cuando puedo circular Esto me aprieta el cuello Ahí Acá tiene pinta de ver algo ¿Qué es eso en la tierra? ¿Puedo ir de cualquier otro lado? Sí Nosotros hemos conseguido llegar así Vamos a subir acá No Ahí hay algo No Bueno, está bien ¿Qué? ¿Qué es esto? No puede ir por ahí metiendo más o... No puede ir por ahí metiendo... A la rata Pito, di no, di no, di no, di no, di no ¿Qué c****** es esto? Ya, ya, ya... No lo sé Son los bichos del Rocío Neville Uff Rápido ¡Sí! Sí, ellos hicieron eso. ¿Crees que así? Sí, estamos en la caja. ¿Entonces van a ser aún más angustios? Y vamos. Uy, ¿por qué está en esta pantalla? Anicia, no tienes que tocar las paredes. Sí, está blando de mi nariz. ¿No hay luz por ahí? No, porque no creo que eso pueda pasar, porque acá no hay un torre. Así que, nos vamos. Por ahí, las luces. ¡Estamos ahí, Hugo! ¡Corre, Hugo! ¡Corre! ¡Corre, Hugo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que ir! Hacemos. 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 ¿Qué? 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 Quiero ver mamá. ¿Qué te dices? ¡No te vayas! No quiero que sea muerta. ¡Hacemos! Quiero que vuelva. ¿Qué? No murió, Hugo. ¿Qué va a ser tranquilo? Me enseñaré a un morir en el capítulo 3. Capítulo... Palito B. El aprendiz... De brujo. Sí. ¿Y no tendremos que volver a casa? No. Es demasiado peligroso. ¿Hay brujas también? ¿Eso también? Tal vez... No lo sé, Hugo. Estoy preocupada. Nos encontrarán cuando llegue. Vamos a estar seguros con Laurentius. ¡Vamos! Deberíamos seguir adelante si queremos llegar antes de la noche. ¡Ahí! ¡Un viento! ¿Es la forma de Laurentius? Espero que lo sea. Nunca he visto un viento real. Si estamos cuidadosos, vas a ver uno muy pronto. ¡Hey! ¡Hugo! ¿Dónde vas? ¡No te tirés! ¡No te tirés! ¡Oh! ¡Bubbles! ¡Mira las bubles! ¡Sí, Hugo! ¿Qué es? Un cocodrilo. Un cocodrilo. Un cocodrilo. No lo sé. No tenemos tiempo para esto ahora mismo. ¡Vamos! Pero... Nunca he visto una real cocodrilo. Un cocodrilo. Un cocodrilo. Un cocodrilo. Un cocodrilo. Otro empleado para trabajar del material alquímico. Cocinado y moldeado con ácido y que protege el usuario de vapores o proyecciones. La palabra hermético se inspira en el nombre de Hermes Trismegistus. La mítica figura de la antigüedad greco-egipcia. Y la que debemos... La famosa tabla de esmeralda. Texto que representa uno de los pilares de las artes alquímicas. Mira vos. Interesante, ¿no? Muchachos. Sí, para mí que sí. A ver, acá. ¿Qué tenemos? Acá hay dos. Salí, pero no tengo más nada. ¿Qué pasó? No. Quizás... Quizás hubo ratos. Sí, las ranas. No puedo agarrar más al litre. Acá nada, acá nada, nada. Bueno, seguimos para adelante. Amicia, mira. Es uno de los hombres que atacaron la casa. La Inquisición. Están aquí. Bueno. Perfecto. No solo que hay ratos acá, sino que también está en la Inquisición. Perfecto. ¿Qué pasa con eso? Solo animales. ¿Te veo como un ratón? ¿Cómo debería saberlo? Bueno, digo que nunca vamos a salir de estos nubes usando la lina estúpida. Lina. Lo que sea que ocurra. Tenemos que salir de aquí antes que el sol se despliegue. Ellos gustan la oscuridad. Así que vuelve al negocio. No hay nada, aquí. Hice... Hice... Hice algo aquí. Oh, la primera vez ya fue demasiado. ¡Vamos! Amicié, mirá. Hay una pared que lleva a la farmacia. Debería haber sido equivocado de nuevo. ¡Qué maldito de tiempo! El grande Inquisitor debería decirnos lo que realmente quiere de nosotros. ¡Siii! Ahora hago esto. Esto con el control lo tiro pa allá. ¡Y nos vemos! Eso debería hacerlo. Con eso y la segunda barricade, no uno nunca va a entrar. Voy a la pared. El cartel volverá con las otras barricades. El cartel volverá con las barricades. El cual ya no ... Tiene una fruta en la comisina. De hecho, tendrás que entrar y cubrirme. ¿Qué es ese ruido? ¡Curid! ¡Adiós! Bueno, no hubo nada. ¡Sí! Ahora es mi turno. ¿De nuevo? Tengo que saber por cierto. Está viendo de atrás, ¿no? RIP. F en el chat. Pura Amicia. ¡No se hagan! 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 Amicia, tenemos que salir de aquí. ¡No se hagan! 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 ¡No hay piedras! A ver ¿Me escucharon allá? No Ah, perfecto Puedo ir así matándose a todos ¿Está bien? ¿No me volvés la piedrita que te tiré de la cabeza? ¿No? Está bien, bueno Puedo arrastrar Nada importante Resortes Nada me sirva ¿Tengo un jarrón? No, no tengo Eso se calmo No, nada Nada aquí Un momento, ¿no? Eso Eso ¿Qué es el jarrón? ¿Qué es el jarrón? ¿Qué es el jarrón? ¿Qué es el jarrón? Vamos a ir y mirar ¿Qué es el jarrón? ¿Qué es el jarrón? No, 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 no vengas en charla Si, nos marchamos Ah, ¿te puedes volver? Muchas gracias No ¿Era tan difícil pasar por abajo del agua? ¿Por entre medio del agua? No, me asaltó que un cocodrilo ¿Era tan difícil pasar por abajo del agua? ¿Puedo pasar sin usar el jarrón ahora? No, 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 no El pibito acaba de atravesar la madera Dale, dale, dale No tengo otro, ¿no? No Y con esto no lo mato No, obviamente tiene armadura Che, esto va a ser un problema Si no se mueve Si no se mueve Buen día Pasa pendejo salvate vos ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Y al pendejo no lo matás? ¡Hijo de puta! ¡Feminista del orto! Este lo puedo matar a ver ¿Cómo se le pega a eso? A ver Listo, misión cumplida Ahora me voy Ahora me voy, gente Un placer No, no me estás viendo Soy invisible No, no me estás viendo Soy invisible No, no me estás viendo Soy invisible Un placer Un placer Chao No, no, no Muchas gracias ¿Está ahí el otro? Ah, ese es el que está ahí Ah, bueno Lo está, ganamos Dame el jarrón, me lo llevo para tener Venga, te voy a ayudar Ahí está Dos de cinco Una de uno Y esta Diez de siete Cuatro de tres Y una de uno No, voy a hacer esto Ha, esto debería hacer cosas un poco más fáciles Oh, esto está broken ¿Herramienta? Broken ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué están buscando a mí? No lo hiciste nada Es... Ellos están los que hicieron algo Si nos encontrarán, nos hurtan? Sí No van a encontrar, ¿verdad? No van a encontrar, ¿verdad? Igual sí Nos van a hacer daño Igual sí, nos van a hacer daño Tipo, ¿no viste las... La mayor cantidad de veces que nos mataron y volvimos a la vida? Che, esto es... Se pasa así nomás, estoy muy indiscriminadamente Pendejo del horto Hugo? Hugo? ¿Dónde estás? ¡Oh! Hugo, no es raro No es raro Uh, Hugo ¿Te has miedo? ¿Eres tú? La Inquisición está aquí, Hugo. ¿Quieres que ellos llevarte a ti? No lo hagas nunca de nuevo. Bien. Están aquí. Hey, Piggies, debes esconder. Es peligroso. No hay barro, justamente. ¿Por acá no puedo pasar? Por acá sí. Yo tengo un jarrón. ¿Qué es esto de Space? Ah, pasar por arriba cuando tenemos un poco soldado. ¿Qué hay? Cuerdas, cuero... Y nada más. Qué vuelta, boludo. A ver, me imagino... Que tenemos que tirar una jarroncita por acá. ¿Hay alguien mirando para acá, primero de nada? Bueno. No, no hay nada. 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 A ver, cómo hacerlo. Voy a tirarlo... Allá. ¿Dónde está el ruido? Y yo voy... ... mirando por acá. ¿Huh? No, no viste. No, no viste. No, no puedo estar viendo. Listo. ¿Qué tenemos aquí? Estamos aquí... No hay nada. 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 O sea, no hay nada. Entonces, hay una barra en la barra. No hay nada. No hay nada. Oh, no hay nada. Creo que simplemente vamos a dejar donde está. No estoy flojo, he escuchado algo. ¿Ese ruido? Creo que viene de ahí. 10 de 10 esta estrategia. ¿Cuándo van a llamarnos de vuelta a la campanita? ¡Mierda, está casi oscuro! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿También no? ¡Ah, mira! Hmm, bien. ¿Qué? Hey, hay movimiento ahí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué es ese ruido? Bueno, ahora con C.M., igual te lo puedo... ¿No? ¡Sí, hay miedo! Bueno... ¡Bueno! ¿No? No es cierto. Voy a ver. No es cierto. Voy a ver. ¡Ey, esta va, va! ¡Ey esta! Me deja de jarrar. Todo ya? No lo escucho, soy un fracasado mental. Uy, te reinicié punto de control, eso es lo más triste. Si no se mueve, te reinicié punto de control en 3, en 2, en 1... ¿Dónde estoy? Muy bien, estoy ahí. No te des vueltas justo, no haces eso. No te des vueltas justo, no haces eso. ¡No, no, no! Justo de casualidad dio vuelta a la derecha ahí. Está muy viva la inteligencia artificial hoy en día. Toma. ¿Qué fue eso? ¿Odd? Mío. No, no. No, no. No, no. No hay nada que reporte. Fundo. Fundamental sigilo, versículo 42. ¿Qué hay acá? No se muere el perrito. Lion. Así que no pueden vernos más. No, no pueden vernos. No, no pueden vernos. Ahí arriba se puede ir, pero hay algo más. Acá no, y acá arriba no se puede llegar, así que no. ¡Vámonos! ¡Climbamos! Y atrás es un Screamer. ¡Falme! ¡Todos! ¡Falme! 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 ¿Qué está pasando? Hugo, no podemos parar. No aquí. Me siento... divertido. Vengan. Estarán podidos descansar cuando llegamos a Larentius. Mi mano... Me duele. No... no sé qué hacer, Hugo. ¿Qué haría la mamá? Dime medicina. Te puedo llevar. Es lo mejor que puedo hacer. ¡Vamos! 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 Porque... No debería dejar la casa, ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¡Eso debe ser por eso que me siento muy divertida. ¡Vamos! 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 ¡La no vienen! ¡Vamos! Hay que guardar. ¿Dónde fue? ¿Por acá? No, ¿por dónde? A ver, era por acá pero no era por el lado. Era seguramente por la madera. Chesa está acercando mucho, no me gusta. ¿Y acá cómo? ¡Ah, por allá! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, te traigo arriba! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Esto fue cerca! ¡Chau! ¡Vamos a jugar un toque más! ¡Vamos a pasar esta parte! ¡Vamos! 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 ¡No! Pero... hasta acá estamos no puedo prender acá si, pero todavía no lo voy a hacer salitre y azufre y acá donde? ah no era por ahí, no, está por fuera esta va a venir acá a buscar un palo, agarrar ese loot, prender esto acá y mandar vamos, aquí vamos de nuevo me voy a dar la vuelta porque tiene pinta que no voy a hacer si voy a subir ahí y además quiero resetear la entorcha mando una cagada que fue a entrar por el laguito y el laguito me hace más lento entonces no pasa nada ahora tela, cuero, esto que voy a hacer? vamos a empujar esto ¿me podemos managrar? ah si, con el mouse ah, puede ser es muy, muy pesado yo no me se apre су si, está tan buena si, está tan alto hacemos lo быстрos Hola, LORENTIOS ¡Shh! 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 Pero... ¿Qué si no es LORENTIOS? ¿Han? ¿Habías pensado de eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!